Es una canción que habla de nuestra historia. Pues bueno, señores. Luego del oso que protagonizaron a Andrea Legarreta y Eric Rubín en la tina del programa Hoy, las críticas les han empezado a llover. Y una vez más los conductores de Ventaneando se ven involucrados porque hasta pena le tienden a la pobre Andy. Resulta que en una de las últimas transmisiones del programa, Patti Chapoy criticó a Andrea Legarreta por andar llorando detrás de Eric. Recordemos que mientras la ex de Timbiriche estaba en la tina, a Andrea desde afuera le hacía preguntas que al parecer la misma producción le daba para aumentar la cifra del rating. Obviamente, fiel a su estilo, Chapoy, Bisoño y Pedro Sola comentaron esta escena. Y es que la conductora al parecer se burló de cómo le estaba pasando a Andrea. Con la lágrima brotando a esta regarreta. Sin embargo, luego de presentar la nota, Patti Chapoy intentó arreglar lo que había dicho antes, pues se compadeció de Andy y se dio cuenta que le estaba pasando realmente mal. Y es que, la verdad señores, hasta el momento todos se preguntan qué onda con esta sección del programa. En las redes, los usuarios ya no tienen dudas de que esto sea una estrategia para captar público. Y la misma opinión comparte Patti Chapoy. No le veo el caso de estar vendiendo tanta intimidad. Y no solo ella mostró tenerle lástima a Andrea Legarreta. Pues resulta que mientras pasaban la nota, Daniel Bisoño le desea unas cuantas cositas a Pedro Sola detrás de cámaras. Y como buen amigo que es, Sola se adelantó y las ventiló en plena transmisión en vivo. Mira, Daniel dijo ahorita, ella sigue enamorada, él ya no. Y pues, aunque Daniel hubiera preferido que su compañero no dijese nada, no se aguantó a lanzar su propio comentario, pues se atrevió a decir que a Eric Rubín no le dolía ni tantito la separación con Andrea Legarreta. Eric lo ha visto mucho más sereno, mucho más tranquilo, como que no le duele tanto. A diferencia de Andrea, pues a ella no le ha costado mostrarse triste en vivo. Ay, qué bonito, ya me hicieron llorar. Es que soy bien llorona. Recordemos que cuando Andrea y Eric anunciaron su separación, Patty Chapoy fue una de las primeras en hablar del tema. A la conductora le parecía que era la mejor decisión y quedó encantada con el mensaje que ambos enviaron a sus seguidores. Y por su parte, Daniel Bisoño dijo que este comunicado le había parecido conmovedor y elegante. Pues resulta que ahora le tienen lástima a la pobre Andrea, y más aún porque al parecer su propio programa quiere facturar con su separación y sus lágrimas en vivo. Así que cuéntame, ¿qué opinas de todo este rollo? ¿Será que sí le están mostrando apoyo sincero? Y hablando de separaciones, te contamos que Eric Rubin le dijo no más a Apio Quijano cuando este intentó besarlo durante el concierto.